Luego de que el pasado fin de semana azotara Baja California Sur, dejando graves afectaciones al norte de la entidad, el ayuntamiento de Loreto informó que se tiene saldo blanco, por lo que este domingo desde las 8 de la mañana el aeropuerto fue abierto, aunque el puerto aún está cerrado a la navegación, sobre todo para embarcaciones pequeñas. La presidenta municipal, Paola Cotadavis, anunció lo anterior luego de agradecer al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, así como la coordinación estrecha con los tres órdenes de gobierno, quienes han estado al pendiente de los acontecimientos en torno a este fenómeno meteorológico, donde también participaron los cuerpos de rescate a quienes extendió su gratitud. Añadió que en Ligüí existe una parte dañada en el tubo que viene del pozo, añadiendo que debido a que ya dejó de correr a Guanzaragosa, desde temprana hora se realizan trabajos de desasolve. Informó además que fueron un total de 17 refugiados que lograron ser trasladados de vuelta a sus hogares. Al referirse a la comunidad de San Javier, Cotadavis informó que no se cuenta con electricidad debido a cinco postes caídos y aunque el camino está abierto para carros altos, pidió a la población se abstenga de viajar por el momento a ese poblado, ya que se registran deslaves y socavones que pueden ser un riesgo. Mientras que el paso a Ciudad Constitución hacia la heroica Mulegé ya se encuentran habilitados. Finalmente la alcaldesa reiteró su llamado a la población para que evite salir a carretera a menos que sea estrictamente necesario.